Córrtame las venas con el filo de tu lengua y luego escupo un monte quiero Mientras desambro en tus piernas ver en que nos convertimos me espanta Pero luego te disculpas, te desvistes y me encanta Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Que me des unos segundos de este weproximo fin Si me muero que te afecte y vayas a mi funeral Si no puedes asistirlo trataré de reagendar He perdido tanto en ti, el dinero y la mirada Dos tercios del corazón creyendo tus pendejadas Que me amas si lo dices aunque no te creo nada Prefiero mentirme que mostrarte mis cortadas Discrutiendo en la cama con la ropa en el suelo No me dueles tanto, tanto amor, odio buscarte tanto amor Me odio por decirlo pero Aún así te quiero De contenido y si estás suscrito ahora sí sin más choro Vamos a darle Bien brothers pues ya estamos le hicimos para comenzar Importante comentar vamos a utilizar afinación estándar Mi, la, re, sol, si, mi Y vamos a utilizar capotraste en el traste número 3 de nuestra guitarra Y la canción la vamos a dividir únicamente en 3 partes La parte de los versos, la parte del precoro Y la parte del coro vale Como siempre vamos a estar comenzando con la parte del principio Y la parte del primer verso Vamos a checarlo y ahorita lo explicamos Córtame las venas con el filo de tu lengua Y luego es como no te quiero Mientras desambro en tus piernas Ver en que nos convertimos me espanta Pero luego te disculpas, te desvistes y me encanta Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Que me des unos segundos de este we próximo fin Bien, como lo checaron para la parte del verso Vamos a estar utilizando únicamente 3 acordes Que sería un fa En esta posición Que sería cejilla con el dedo índice Traste número 1 Dedo medio en el traste número 2 De la tercera cuerda y anulada en el meñique Traste número 3 De la cuarta y quinta cuerda Vale, vamos a utilizar un acorde de sol En esta posición Dedo índice Traste número 2 Quinta cuerda Medio traste número 3 De la sexta cuerda Y el anular en el traste número 3 Pero de la primera cuerda Vale Y también vamos a utilizar un acorde de la menor Que sería dedo índice En el traste número 1 De la segunda cuerda Medio y anular Traste número 2 De la tercera y cuarta cuerda La canción está iniciando únicamente con rasgos hacia abajo En este caso inicia con un acorde de fa Posteriormente sol La menor Luego nuevamente sol Y ya está Esa sería la progresión simplemente Sería fa Sol La menor Sol Sí Únicamente un rasgo para abajo Y esa progresión se repite dos veces Entonces sería Fa Sol La menor Sol Fa Sol La menor La menor Posteriormente Simplemente tocamos un acorde de sol Y ya está Solo rasgado hacia abajo Hasta aquí súper súper sencillo Vale Posteriormente ahí empezamos con un pequeño arreglo en el fa Que es Este para ello es súper sencillo Simplemente ponemos la posición de fa Y sería Sexta cuerda Tercera cuerda Segunda cuerda Tercera cuerda Se repite tres veces Finalmente Damos el bajeo en la sexta cuerda Y simplemente en el acorde de sol Rasgado hacia abajo Va Y posteriormente llegamos al verso número dos El cual es exactamente igual al verso número uno en la progresión Solamente lo que va a cambiar es el rasgueo Ya no van a ser rasgados hacia abajo Solo que van a ser este tipo de arpegios Que ya nos aprendimos Entonces empezaríamos con el fa tres veces Pasamos al sol una vez Tres veces en el A menor Ahí lo di cuatro pero son tres veces Después nuevamente solo una vez Y se repite nuevamente dos veces Entonces sería Vale Esa sería la vuelta Y se repite nuevamente Para estar conectando con la parte del precoro Vamos a checarlo y ahorita lo explicamos Pero antes si te está gustando el video No olvides apoyarme con un poderosísimo like Y suscribiéndote al canal Para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos Como nos checaron la parte del precoro Pues vamos a estar iniciando nuevamente Con el acorde de fa Y con el arreglito que ya nos aprendimos Y después simplemente vamos a hacer Un rasgo hacia abajo en fa Pasamos un acorde de do Que es como hiciéramos el A menor Como ya lo sabíamos Pero vamos a pasar el dedo anular Aquí al traste número tres De la quinta cuerda Y de igual forma simplemente un rasgo hacia abajo Y luego sol Puede ser así o puede ser así como se les ha enseñado Y nada más Rasgo hacia abajo Con esos tres acordes Sería fa Do Sol Fa Do Sol Fa Do Sol Fa Do Sol Ya que son cuatro vueltas de eso Para estar conectando a la parte del coro Vamos a checarlo Y ahorita lo explicamos Vale como lo checaron para la parte del coro Son los mismos acordes que ya nos aprendimos Solamente que ya va a llevar un rasgueo El rasgo simplemente va a ser abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Va súper sencillo Este Y pues bueno La progresión simplemente sería fa Sol La menor Do Se repite la segunda vuelta igual fa Sol La menor Y posteriormente simplemente fa Y pues bueno ahí entra un pequeño mini solo Después nuevamente se repite la parte del verso La parte del precoro Y nuevamente la parte del coro Tal cual como ya nos la aprendimos cracks Vale con eso ya tendríamos la canción completa Desde luego que espero que les haya gustado Que les haya servido ya saben que si fue así No olviden apoyarme con un poderísimo like Dejarme allá abajo en sus comentarios Y desde luego suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos Sin más choro Nos vemos en la próxima Hasta luego